La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Guanajuato Capital, Susana Greenwell, pidió a los padres de familia que pongan más atención en el comportamiento de sus hijos, luego de señalar que hay jovencitas que actúan alocadamente. Las declaraciones de la presidenta de la asociación se dan después de la denuncia pública que hicieron los padres de una menor del centro educacional piloto, acusando al profesor de educación física de abusar sexualmente de la joven. Greenwell afirmó que es el primer caso que se registra en la capital del estado, al menos desde el 2012, cuando ella asumió el cargo de presidenta de la asociación. Ellos pueden asistir a preguntarles a los maestros, no necesariamente cuando se afirma de boletas, estar muy al pendiente. Hoy en día tú sabes que los muchachitos, las niñas, los jovencitos, a veces actúan muy alocadamente. Entonces, estoy hablando de manera general. Entonces, yo creo que sí sería bueno que los papás estuvieran más al pendiente. Hay veces que pensamos que el abandono es únicamente físico, pero también es emocional. En entrevista con Susana Greenwell, llamó a los padres a que pongan más atención en el comportamiento que tienen sus hijos. La presidenta de la asociación de padres de familia mencionó que falta que los padres se involucren en las actividades de sus hijos. No hemos recibido ningún tipo de denuncia, mucho menos de esa índole. ¿Qué recomendaría yo a los padres de familia? Pues única y exclusivamente que estén muy atentos, muy al pendiente de sus hijos, que los escuchen. Por lo que he leído en los medios, no por lo que se me ha comunicado a mí de manera directa, sino por lo que he leído y escuchado en los medios, los señores, los padres de esta niña. O sea, me da mucho gusto que sí le hayan creído y en base a eso actuar para proteger a su hija. Susana Greenwell fue ratificada por el delegado de la región centro-oeste de la SEC, Leonardo Flores Miranda, como presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Carmen Pizano, Zona Franca.